No sé qué viento te trajo de amor encendida A mi corazón llegaste sin aviso previo Muda se quedó la noche, tan solo el sonido De tu corazón y el mío rompió aquel silencio Recorrimos paso a paso cada madrugada Encendimos verso a verso las luces del alba Mi canción se hace paloma que vuela hasta tu ventana Mil poemas, mil tequieros, cómplices en tu morada Embriagados de deseos, risa, llanto, canto, calma Gozaré de cada instante que estés a mi lado Acariciaré tu cuerpo, beberé en tus labios Te perfumaré la cama de lirio y romero Y le robaré a la luna plata pa' tu pelo Recorrimos paso a paso cada madrugada Encendimos paso a paso cada madrugada Mi canción se hace paloma que vuela hasta tu ventana Mil poemas, mil tequieros, cómplices en tu morada Empriagados de deseos, risa, llanto, canto, calma Recorrimos paso a paso cada madrugada Encendimos verso a verso las luces del alba Mi canción se hace paloma que vuela hasta tu ventana Mil poemas, mil tequieros, cómplices en tu morada Empriagados de deseos, risa, llanto, canto, calma Yo no sé, era un gran saludo En cometero notион global Yo no sé, era un gran saludo Encendimosевидos Gracias.